¿Qué es el problema de Sombrete? Y en parte nos sirvió también para que los ciudadanos queramos conciencia de que el tema era real, el tema venía que sí era cierto, entonces creo que ahí lo que nos toca trabajar y estamos haciendo como municipios en todos los planes de contingencia que nos ha indicado el gobierno federal, el gobierno estatal y nosotros ahí hacer algunas adecuaciones con el Consejo Municipal de Salud para que esto llevarlo a cabo de la mejor manera, pero también creo que ahí es crear conciencia en todos los ciudadanos para que prácticamente ahorita nos quedemos en casa, nos quedemos en la... hagamos la sana distancia que creo que hoy en día nos hace mucha falta. ¿Qué tanto impactó este caso positivo en Sombrete? Creo que ese tipo impactó entre la sociedad. O sea, como que qué mensaje nos pueden llevar a los que supuestamente no hemos tenido ni un solo caso positivo, la gente sí dice sus cosas. Pues ahí el problema es que en municipios como el de nosotros, Frenillo, Sombrete y toda esta región, a veces creemos que por estar alejanos de la capital del país o porque estamos lejos también de la capital del estado, creemos que a lo mejor no llegan. Pero somos municipios que desafortunadamente, Frenillo y en especial Sombrete, somos municipios que tenemos mucha actividad minera. Tenemos mucha actividad minera y entonces tenemos mucha comunicación y mucho movimiento de personas semana con semana. En el municipio de Sombrete aproximadamente 3.000 personas se mueven los fines de semana a sus lugares de origen y el inicio de semana regresan al trabajo. Entonces donde muchas de estas personas y muchas de estas personas son de empresas mineras que son de otros países europeas inclusive y donde pues algunos de ellos pueden tener contacto, no puede decir que ellos estén contaminados, pueden tener contacto con alguna de las personas que ya tienen este virus. Pero yo creo que la conciencia es que sí, sí es cierto, el tema sí viene complicado para todos nuestro país, sobre todo para nuestro estado y estos municipios y donde yo invito a todos que ahorita lo que podamos hacer y para que no suceda lo que en otros países es mantenernos en casa, mantenernos en la sana distancia y sobre todo crear conciencia entre los ciudadanos que hoy en día es lo que más hace falta. ¿El sector económico de Sombrete que tan impactado está ahorita? Pues creo que el sector económico es grave, creo que si es un parálisis económico prácticamente 95% del sector económico se para en el municipio, es muy poco la gente que se está trabajando al 100%, hay algunos al 5, al 10%, muchos locales que se han cerrado allá en Sombrete, en el cual estamos haciendo conciencia en que los que están abiertos pues si se hagan también el cierre de sus negocios. Entonces, preferimos que cierren 15, 20 días en este caso que nos quedan todavía tres semanas de una primera instancia que yo creo que a lo mejor se va a hacer un poquito más y no el día de mañana está como otros países que desafortunadamente tienen que ampliar más el tema de que el cierre de sus negocios. Y finalmente, ¿el gobierno a su cargo implementar algunos estímulos o medidas fiscales? Bueno, ahí dentro de la administración creo que iniciamos desde el pasado 16 de marzo que iniciamos con esta promoción que empezamos nosotros ahí con el plan de contingencia en el municipio y entre algunos de los planes que traemos es que hemos estado haciendo, bueno, primeramente hemos estado visitando los lugares que están abiertos y revisando que muchos de estos lugares también no hayan disparado sus precios, porque muchos a veces locales o comerciantes aprovechan para subir sus precios, nosotros dentro de la administración hemos ido a visitar cada uno de nuestros locales y que más o menos se mantenga en lo justo. También hemos estado haciendo un levantamiento de todos los locales y todos los comercios que han estado cerrando para de ahí nosotros hacer el apoyo, porque el apoyo pues a veces, en verdad los que lo requieren o lo necesitan no se los da. Estos apoyos vienen siendo, en primera instancia el municipio no les va a cobrar el agua mientras esté cerrado, el descuento de predial mientras esté cerrado, la licencia también, los apoyos en canasta básica a muchos de estos empleados que trabajan dentro de estos negocios o comercios, también se les está haciendo ya un levantamiento para a partir de este próximo lunes también se les estaremos dando algunos productos de la canasta básica para el sustento de sus familias. Esos son algunos de los temas que hemos estado implementando y que creo que los seguiremos implementando según las necesidades que tengamos ahí en el municipio.